Previsión es igualdad y trabajar contra la violencia machista es trabajar por la igualdad y para trabajar por la igualdad tenemos que invertir en previsión. Igualdad no es un compartimento estanco como nos está haciendo creer aquí en estos presupuestos generales del Estado. Me gustaría poder hablar de igualdad como lo que es una medida transversal a todas las partidas de los presupuestos generales del Estado. Sin embargo, es este capítulo, Sanidad, Servicios Sociales, Igualdad, donde podemos hablar de igualdad realmente. La igualdad está en Servicios Sociales y está en Sanidad, efectivamente, pero también está en infraestructuras, está en cultura o está en justicia. Y digo está porque la desigualdad existe y desde esta Cámara tenemos que revertirla para convertirla en igualdad. ¿Qué está haciendo hasta ahora el Gobierno? Dividir. Hacernos creer que la inversión específica en igualdad mejorará la vida de las personas. Poner un poquito aquí y un poquito allá, pero de manera totalmente aislada. ¿Qué le proponemos desde Compromís? Una medida simple y efectiva. Analicemos el impacto de género del dinero que vamos a invertir antes y después para que este sea positivo. De esta manera ahorramos dinero y aumentamos efectividad. ¿Qué costa añadido tiene esto? Ninguno. La voluntad política de mejorar la vida de las personas. Por ejemplo, en la actualidad la inversión en violencia de género se recoge en la parte de igualdad, cuando en realidad se trata, por ejemplo, de atención a las víctimas, que es Servicios Sociales, de enseñar en igualdad, que es educación, de atención jurídica, que es justicia. Por tanto, no es un compartimento estanco dentro de los presupuestos generales del Estado. Es necesario que contemplemos la igualdad como intrínseca a todas las partidas presupuestarias, porque solo así conseguiremos darnos la oportunidad de ser realmente iguales. Como puede ver, previsión es igualdad. Y le voy a poner un ejemplo. Esto es como si hiciéramos una carrera. Una carrera en que los hombres pudieran correr con zapatillas y las mujeres tuviéramos que correr con tacones. Ustedes lo que están haciendo es invertir en tiritas para curar esas ampollas que van a generar los tampones, los talones, los tacones. Nosotros lo que les proponemos es que invirtamos para que todos podamos correr en zapatillas. Esto es ser valientes. Esto es cambiar el rumbo de la historia con los presupuestos generales del Estado. Incluyamos prevención para poder generar igualdad. Y antes de acabar, un mensaje a Ciudadanos, al señor de la Torre. Ustedes son unos auténticos caciques. Ustedes hacen las cacicadas que ni el Partido Popular con mayoría absoluta se atrevieron a hacer. Son su marca blanca y compiten a juego sucio con ellos. El único grupo parlamentario que está haciendo concurso de chapuzas es Ciudadanos. Ciudadanos que secuestra el debate en los presupuestos generales del Estado. Ciudadanos que presenta cinco enmiendas para el País Valencia. Ciudadanos que destituye a su portavoz en los Corts Valencianes por no arrodillarse en los intereses de Madrid. Nuestra eficacia la miden los valencianos y valencianas. Nuestra eficacia está en el País Valencia y en mejorar la vida de las personas que viven allí. En definitiva, nuestra eficacia es evitar que sus cacicadas afecten a la gente aquí en el País Valenciano. Muchas gracias, señora Sofí. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Nogueras y Camero.